Una mesa Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más nada Pues yo leo la prensa Yo leo hasta la sequela O me pongo a ver novela y no hago más nada Más nada A la hora de las doce Yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago más nada Después me voy a la hamaca A dormir una sietita Duermo hasta por dos horas y a veces más Y no hago más nada Eso Zumba Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me jugo un cigarrillo, toco mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la A la hora de la comida Me prepara mi mujer Un gris con papas fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago más nada Y me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A mecerme en el sillón Con mi mujer A platicar A la la, a 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 Yo nunca he doblado el lomo, no pierda su tiempo, no voy a cantar, que va. Qué bueno es vivir así, que bueno es, comiendo sin trabajar. Señores, si yo estoy declarado en huelga, sí, mi mujer que me mantenga, oíste. Qué bueno es vivir así, que bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Imagínate esta, Junior, recibiendo la pensión por hijo, la pensión, el bono de guerra. Así cualquiera, yo. Y esa palmita ahí, sa, 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 sal y dice. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nada lindo que soy. Qué bueno es vivir así, pero qué bueno es, comiendo y sin trabajar. Trae un plato de monto con arroz y habichuelas y carne guisa para empezar. Qué bueno es vivir así, pero qué bueno es, comiendo y sin trabajar. Quien trabajará. Quien yo. Búscate a otro papi que dice eso. ¡Venica Dios! Se va, 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 va. Se va, va, va. Se va, va, va. Se va, 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 va. Muchísimas gracias. Claro que sí, la paga para la misma culañera que aquí está compartiendo la salsa. en la voz de Glenn Lewis ya compartiendo por supuesto su segunda parte